Bueno mi gente, mi nombre es Sugei Delgado y nos encontramos aquí en la obra teatral de Fiddler on the Roof con la que Marte tras Marte se encuentra en el reino y sus amigos con nada más y nada menos que Norwill Fragoso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo y todo el mundo queremos saber de qué se trata la obra. Pues mira, te cuento, Fiddler on the Roof es un musical que lleva muchísimos años en Broadway, han habido muchísimas versiones, de hecho aquí en Puerto Rico se ha hecho antes, es como el primer caso de la diáspora en los judíos se van a América porque las mujeres deciden rebelarse contra el padre y romper la tradición porque hay una matchmaker que busca marido para las niñas y la nena le dice a papá, no nos queremos casar con quien matchmaker diga. ¿Cómo tú identificas en tu papel? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo tú identificas en él? Pues Gold es la madre de estas cinco niñas que deciden que van a romper la tradición que ya existía y como madre, al fin que soy de un chico de ocho años, pues a veces me encuentro en esta situación en la cual tengo que o dejar ir un poco o ser estricta. Así que esta es la manera en que yo me identifico, mi personaje es bien estricto, quiere mantenerse con la tradición pero finalmente, pues, cedo gracias a mi esposa. Pues al contrario de mi esposita, yo soy el más suave, ella es la que manda. Entonces, pues, es un poco difícil esa relación porque tengo que suavizarla. Y me identifico mucho con Tevye porque él es bien juguetón y bien alegre y tiene mucho amor para dar a sus hijas y a sus hijas. ¿Y cuándo se estrena esta obra? ¿Dónde? También queremos saber. Ay, Dios mío, esto es ya. El jueves 26 de enero del 2017, porque ya estamos en el 17, en el Teatro de la Universidad Interamericana, Recinto Metro, allí vamos a hacer dos funciones, una a las 10 de la mañana para el público estudiantil y una a las 8 de la noche para el público general. Los boletos se consiguen a través de la página web del colegio ccndpr.com, hay acceso, hay un evento en Facebook, en la página de nosotros también y a través del 743-3693, que es el teléfono para que contacte. Gracias, Novi, tan bella siempre. Pues mira, ya saben, de Sencita hay que apoyar el talento local. Así que seguimos allá en los estudios. ¡Gracias!